Este martes fueron presentados los resultados del Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos 2012, que realiza dos investigaciones, la encuesta de percepción ciudadana de calidad de vida y el reporte de indicadores de calidad de vida, el cual está dividido en tres dimensiones, capacidades individuales, entorno urbano y contexto institucional que concentra 15 capítulos como economía y empleo, pobreza y desigualdad, educación, salud, relaciones interpersonales, gobierno, seguridad y justicia, desarrollo urbano, vivienda, movilidad, medio ambiente, entre otros. En empleo, se destacó que el 27.7% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, por lo cual no tiene seguridad social, mientras que el salario promedio semanal es de 1.268 pesos. El 7.4% del empleo se genera en las grandes empresas, el 4.2% en el gobierno y el 84.8% en las micro y medianas empresas. En pobreza y desigualdad, el 76% de la población jalisciense es pobre y vulnerable y un 15% de los que viven en la zona metropolitana de Guadalajara tiene capacidad de ahorro. En educación, el 52% de los jóvenes entre 16 y 18 años no estudian, además de que el 63% no tiene bachillerato. En materia de salud, el observatorio revela que el 34.5% de la población no tiene acceso a los servicios de salud, mientras que el 24% aporta al monto global que se paga en materia de salud en Jalisco. En materia de vivienda, se destacó que se requieren nuevas políticas de financiamiento, pues más de la mitad de la población no es sujeta de un crédito para la compra de una casa. En seguridad, aumentó un 173% el secuestro en los últimos cinco años. Además, se reporta que menos de cada dos delitos de cada 100 son castigados. En calidad de vida, la población se dice insatisfecha con el gobierno por los problemas de inseguridad, los niveles de economía, educación, cultura, servicios y medio ambiente. Con información de Jensi Velázquez, Milenio Televisión.